Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo en nuestra multiplataforma de comedios. Hoy nos vestimos de verde porque está en nuestro estudio Pablo Gado, director de Futuro Sustentable. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Adrián, por la invitación y gracias por atenderme en esta multiplataforma. Se ve hermoso, es verdad, te gusta la casa. Además te vimos recorriendo el riachuelo con Acumar. ¿Cómo encontraste ese espejo de agua? ¿Cómo viste? ¿Qué sensaciones trajiste? La verdad que una linda sorpresa navegar el riachuelo, algo que uno no se imagina que pueda ser transitable. Y sí, me invitó la gente a Acumar porque están haciendo la limpieza del espejo de agua. Este espejo de agua que hace unos años se encontraba lleno de basura, lleno, como quien dice, de mugre, y obstáculos durante la navegación. Estaba negro. Sí, estaba negro. Hoy lo que se ve es, no se ve limpio, pero sí se ve el espejo del agua y las costas sin basura. Lo que sí, Acumar está haciendo un trabajo directo, cuenca arriba y cuenca abajo, de todo lo que es limpieza de basura. Si vos te fijás, hay esos tipos catamaranes que están arrastrando la basura y se la llevan con grúas y están sacando todo lo que es el espejo del agua. De hecho, el sábado hicieron una regata muy importante de navegación. Qué bueno que se empiecen a hacer esas cosas. Y además, bueno, viene de la mano de la COP26, que estuvo en Glasgow. Se dio mucha importancia acá en Buenos Aires. Se empezó a hablar mucho de esto y cada vez más. Sí, la verdad que se está hablando mucho. La COP26, el cambio climático, está ocupando un lugar importante en la agenda de la industria, de los gobiernos. Lo que estamos viendo hoy en día, los especialistas, es que el cambio climático sigue aumentando la temperatura del planeta, pero sí, digo, hay una grieta ambiental. A ver, ¿cómo es esa grieta? Esto es todo grieta, es verdad. Todo grieta, bueno, pero sí hay una grieta muy marcada. ¿En qué? Lo parlamentario, es decir, los funcionarios de gobierno, los gobiernos del mundo, están muy lentos en la toma de decisiones, ¿correcto? Lentos. Y los activistas necesitan acción climática ya. Resultados. Resultados. Y esto no está pasando. Fíjate qué es lo que nos pasa día a día a nosotros también como país. Entonces, hay una grieta entre el activismo y lo diplomático, que lo diplomático va mucho más tranquilo con la toma de decisiones, y el activismo quiere, a través de Greta Thunberg, que es la que encabeza el movimiento, quiere acción climática ya. Porque si no, vamos a pasar ese grado y medio, que los especialistas ya lo dijeron, y estamos complicados. De aumento de la temperatura. Exactamente, y estamos complicados. Bien. Y además nos trajimos una muy buena noticia de Glasgow, por esto del hidrógeno verde, un anuncio. ¿Qué es el hidrógeno verde y por qué es bueno para Argentina? Bueno, el hidrógeno es una alternativa de energía, producida a través de la electrólisis del agua, la vaporización, pero el tema es que justamente hay que hacerlo verde. Y ese recurso, para producirlo, hay que producirlo con energía alternativa. Entonces, estamos también en la transformación de la matriz. Que no contamine cuando se transforma en hidrógeno. Claro, estamos en la conversión de la matriz energética, porque hidrógeno podemos hacer con energía a través de fósiles. Entonces, el hidrógeno verde es hidrógeno producido a través de energía proveniente de renovables, eólica, solar. Bien, bien. Y además se está trabajando, en este momento se está debatiendo, la ley de envases, que puedo decir que también se está formando una grieta de los de un lado y los del otro, en la ley de envases. Esto es lo que hablábamos recién. La ley de envases es el mejor ejemplo de la grieta hoy a nivel discusión ambiental en la Argentina. ¿Por qué? Porque, por un lado, el gobierno, impulsado a través del Ministerio de Ambiente y en la Cámara de Diputados, presentado por Máximo Kirchner, presentaron el 28 de octubre pasado el proyecto de ley de envases con inclusión social. Ok. O sea, la ley de envases habría que cambiarla, porque estaba bien, habría que remodelarla. Estamos totalmente de acuerdo que ley de envases necesitamos. Necesitamos, ¿por qué? Porque no podemos seguir vertiendo plásticos o envoltorio plástico a los rellenos sanitarios de manera indiscriminada, como se está haciendo. De hecho, el 25% de los residuos son plásticos. Bien. Entonces, que se generan en nuestro país, que contaminan. El tema es, no tenemos recursos tampoco para gestionar desde el gobierno, porque pasa en la cuenca del Matanza-Rochelo, hay 14 municipios que no tienen para gestionar sus residuos. Recursos, platita. Claro, recursos. Entonces, ese recurso, ¿quién lo pone en este momento en la cuenca? Acumar. Y a nivel nacional, no tenemos ese recurso. Entonces, se crea un fideicomiso con un 3% sobre cada envase puesto en góndola. Ok. Algunos dicen que eso es como crear un impuesto nuevo. ¿Puede ser? Ahí está la discusión. Desde el lado del gobierno se dice que no es un impuesto. Es un fideicomiso. Sí, y para mejorar la cuestión ambiental. Y del lado de los productores dicen que es un impuesto, que no están queriendo subir porque ya tienen demasiados impuestos en la cadena productiva. Claro. Y este 3%, ¿quién se hace cargo? Lo más rápido... El consumidor. El consumidor. Ok. Que nosotros, la verdad, en este momento económico, otro 3% cuando también bregamos por precios congelados, bregamos porque la economía... Sí, por la inflación, detenerla, pararla de una buena vez. Entonces, 3% en todo envase sería mucho. Y empieza la discusión. Pero para mí, esta discusión se cierra que todos los actores se sienten en la misma mesa. Esto es una solución que la habrás escuchado en todos los casos. Pero no es tan difícil de juntar, ¿no? ¿A quiénes tendríamos que sentar? A ver, proponemelos. Esta es la mesa. Ministerio. Ministerio Ambiente. Ministerio Ambiente. Cabandié. Vamos. Diputados. Diputados verdes. Diputados verdes. Sí, o diputados que también tuvieron la propuesta de la ley, porque Máximo Kirchner no es verde, pero hizo la propuesta. Grosso, que sería el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Pero por otro lado, los fabricantes de bebidas, los fabricantes de bebidas... El empresariado. El empresariado. Dicen que no fueron consultados. Ok. Entonces... Y hay una pata más también. Los recicladores. Los recicladores. ¿Cómo los nombramos? Sí. Sí. Trabajadores. Los recicladores, los recuperadores, no están en discusión, porque la inclusión social... Ah, lo dijiste. Digamos, se quiere hacer. La discusión es quién maneja ese 3%, cómo se maneja, y me parece que ahí es donde podrían discutirlo y podrían sentárselo a hablar, porque también hay una gran pregunta y un gran interrogante. Yo, industria, si yo tengo mi plan de gestión de recuperación, si yo no pongo el 100% de plástico de primer uso, si yo ya estoy utilizando botellas, reutilizando del 20%, ¿por qué voy a pagar un 3%? Claro, que pague el que no hizo nada, que no hizo una inversión. Y ahí está también la otra discusión, cómo se clasificaría a cada uno de los envases puestos en góndola, porque no todos tendrían que pagar el 3%, de acuerdo a su componente. Y el otro tema es, si yo tengo un programa de reciclado dentro de mi compañía y vos no invertiste y no tenés nada, ¿estamos en igualdad de condiciones? Claramente no. No, entonces, a ese sí que el Estado le cobre el 3% y que se maneje de manera particular, digamos, a través del Estado. Sí, 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 el que hizo el esfuerzo no tendría que pagar. Es la discusión, pero todo se dirime sentaditos en la misma mesa. Sentándose en esta mesa, porque luego podemos convocar acá. Esos son los temas principales que hoy pasan a nivel ambiental en la Argentina. Bien, después de la pausa me vas a contar qué es Futuro Sustentable, revista, programa de radio, Facebook, las giras que hacías por el interior del país, ¿puede ser? Sí, eso es lo más divertido. Ahí está, dale, enseguida volvemos. Y nosotros estuvimos pispeando, mira la palabra que utilizamos, la edición número 100 de Futuro Sustentable, la revista que dirige Pablo Gago, porque en los temas de portada aparecen todos los que charlamos, el Futuro Sustentable, aparece la COP, la ley de envases, hidrógeno verde, de eso se trata Futuro Sustentable, revista. Sí, revista se trata de eso y justamente una edición muy especial, porque en diciembre sacamos la edición número 100, que la verdad... ¿Una vez por mes es? Bimestral. Bimestral. Bimestral, pero... Wow, más larga todavía la... Más larga todavía, 18 años de Futuro Sustentable, y la verdad que cuando uno encuentra el resultado final dice, vale la pena el sacrificio, porque las temáticas también te van llevando. Antes era más difícil encontrar un tema de portada, hoy en día, fíjate que hablamos de tres temas candentes, y el medio ambiente está en boga de todos, está en la agenda de la industria. Y además creo que se puso como tema de educación, ¿no? El reciclado en el colegio, tener los dos tachos, empezar a que los chicos decidan a dónde va. Me parece que el cambio acá, como se está viniendo últimamente, en vez de ser de arriba para abajo de los gobernantes al pueblo, viene de abajo para arriba. Qué lindo tema tocaste y no sé si sabías, pero en el 2021 justamente salió la ley Yolanda. Yolanda Ortiz fue la primer ministra de Ambiente, amiga mía personal, tuve la suerte de pasar sus últimos años al lado de Yolanda, una persona entrañable, pero la ley Yolanda justamente habla de la educación ambiental, de la educación ambiental hacia los funcionarios. Y después también salió la ley de educación integral ambiental, donde en la currícula de las escuelas tiene que haber educación ambiental. Me parece que este cambio que vos comentabas, Adrián, justamente tiene que venir de abajo hacia arriba, pero también de arriba entender de la problemática, porque después tenemos algunos conflictos ambientales y no tenemos justicia, no tenemos fiscales que sepan. Es muy difícil la temática. Capacitarlos. Sí. Bueno, y estamos viendo imágenes de Futuro Sustentable Radio, en Ecomedios. Sí, bueno, acá somos compañeros. Somos locales. Somos locales, a veces tenemos la suerte de cruzarnos en el pasillo. Sí, Ecomedios nos dio la posibilidad, agradecer a esta casa, porque la temática va creciendo y es una temática que en la radio gusta, porque podemos tener invitados, podemos hacerle entender a la gente la problemática ambiental desde la contaminación, desde la eficiencia energética, desde el consumo de agua. La verdad que es muy amplio, ¿no? La verdad que sí. Y llevarlo adelante, ¿no? Entrevistados, columnistas. Me estoy acordando del programa de Pablo de Memoria. Entrevistados, columnistas. Deportes hacés también, de todo. Hacés un panorama general. General. Sí, hacemos un panorama general porque entendemos que venimos de la mañana. Nosotros antes íbamos a las 12, ahora vamos a la 1, pero venimos de la mañana y el oyente de radio quiere escuchar de todo. Entonces, esos primeros 15, 20 minutos, seguimos acoplados a la actualidad, seguimos acoplados al deporte, porque también nos tenemos que divertir informando, pero sí siempre después entramos un poquito en lo que es la actualidad ambiental, energética, minera, y sí entramos en temas de fondo y a veces más duros, más técnicos. Pero bueno, es lo que nos toca comunicar. Hablando de cosas duras, técnicas, para el final, quizás me gustó que en el último debate uno de los puntos fuera o se marcó la agenda de lo ambiental. Todos los candidatos tuvieron que decir algo, por lo menos, no sé si está bien, está mal, fue solo por la galería, pero que se esté poniendo en la agenda ya es un paso, Pablo. Yo creo que es lo que se viene. Justamente hablábamos con un comunicador en estos días qué es lo que se viene. Los políticos van a tener que en su agenda, van a tener que tener políticas ambientales. De hecho, se discuten ley de humedales, ley de envases, hay un montón de temas ambientales que están en la discusión, pero también, ¿sabés qué veo, Adri? Que la industria y el ciudadano de pie va a tener que también entender por dónde está la problemática ambiental. La pandemia fue algo que destapó muchos interrogantes, puso muchos temas ambientales sobre la mesa y muchos temas que va a haber que resolver. Y los desnudó, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. No quiero dejar de preguntarle por la ley de humedales. Vi algunos carteles en la Cámara de Diputados. ¿Qué sería esto de los carpinchos que, por ejemplo, aparecieron porque hicieron un country donde antes tendría que haber un reservorio de agua? Bueno, es justamente eso. El negocio inmobiliario, en algunas zonas de humedales, por no tener caracterizados esas zonas, la urbanización, fue ganándole el espacio a la naturaleza. Y esto pasó con los carpinchos. Claro. Y el agua, y las inundaciones también pueden venir, Pablo, ¿eh? Bueno, la descompensación de Napas y la descompensación de... trae inundaciones, pero vos fíjate cómo, sin querer, irrumpimos en el hábitat natural de estos animales. No es que... ¿Quién invade a quién? Claro, no es que ellos vinieron a tu casa. No, no, no. Yo estaba acá antes que venga usted, señora. Exactamente. O señor. Y me parece que ahí también el tema urbanístico juega. Bueno, vos fíjate qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, con Costa Salguero. Se discute mucho el negocio inmobiliario contra la preservación de los espacios verdes. Entonces, es complicado, pero la temática está en el día a día. Tal cual, juega urbanismo, espacio verde, ecología, sustentabilidad. Transporte, si querés. Transporte, transporte verde. Sí que no me gustó nada. A mí el Metrobús ahí, que tendrían que haber puesto algo más sustentable, pero bueno, mejoramos. Pero vos fíjate cómo la pandemia también nos llevó a eso. ¿Cuántas bicicletas hoy ves? ¿Cuántos monopatines eléctricos? La movilidad eléctrica. Hay un montón de temas que se vienen y que nosotros podemos ser grandes jugadores. Por ejemplo, Argentina tiene el triángulo en el NOA mayor de producción de litio en el mundo. Con eso, el litio, se pueden producir baterías. Y esas baterías van a proveer a los vehículos eléctricos del futuro. El tema es que hay que desarrollar el negocio. Y Jujuy como provincial lo está desarrollando también. Entonces, hay un montón de temas que se vienen y que vamos a tener que discutir. No, me encanta. Vamos a hacer otro programa. Además, porque me dejaste mucho... Me vas a tener que invitar otra vez más. Muchos puntos suspensivos. Pero antes, estuviste en el NOA, estuviste en Neuquén, estuviste en Mendoza, en San Juan, petróleo, minería... ¿Aprendiste bien la nota? No, no, pero... Es verdad. Lo que pasa es que cuando creamos Futuro Sustentable, que estamos próximos a cumplir 18 años, entendíamos que el movimiento industrial no estaba en la capital, estaba en el interior del país. Entonces, lo que hicimos nosotros fuimos por las provincias. Regionalizamos, hicimos las Jornadas Argentinas Sustentables. Que por pandemia no se pudieron hacer el año pasado, pero las volveremos a hacer. Y hicimos zona NOA, zona Cuyo, zona Neuquén. Y sí, Buenos Aires por el Día Mundial del Medio Ambiente y la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Pero estamos en contacto permanente con la industria. Entendemos lo que pasa, porque esa es otra gran discusión. ¿Cuántos periodistas conocen de lo que están hablando? Pocos. A mí me gusta ir al campo, me gusta conocer la industria, conocer los procesos. Entonces, entendés mucho mejor de eficiencia energética y de procesos. Cuando te llevan al lado del country, donde ves que acá hay un arroyo, claro, y está todo construido alrededor. Ir a tocar el riachuelo, levantar el agüita. Esto que me pasó el otro día. Navegamos el riachuelo y estaba abajo. Ver el delta, cuando vas remando y decís, voy a... ¿Qué agarramos? Veíamos las costas bajas, veíamos las costas limpias. Por lo menos te puedo decir dónde está... El cambio o el comienzo. Y en qué estado está la situación. Tal cual. Bueno, pero vamos a hacer otro programa. Me quedaron los de transporte, me gustó, para seguir indagando. Traerle a los responsables, algún empresario. Podemos mostrar, podemos traer ejemplos. Está lindo el espacio. Me quedo. Compré. Yo también. Gracias. Gracias a ustedes por sumarse cada vez más a Acceso Directo en las redes sociales. A Pablo también. Un abrazo grande para todos. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.